El día de hoy es la celebración del Corpus Christi, una de las solemnidades más importantes del año litúrgico dentro de la religión católica y especialmente una fecha en la cual está marcada la tradición de los pueblos originarios cercanos a la Ciudad de México. El jueves de Corpus, Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, rememora justamente este elemento central de las creencias de los católicos cristianos, que es la transubstanciación de la sangre y el cuerpo de Cristo en el pan y el vino. Esta creencia fue duramente atacada por la reforma protestante de Lutero y es justamente ya con el concilio de Trento en el siglo XVI cuando se retoma como un baluarte de la religión católica en este movimiento llamado la contrarreforma. A nuestro país llega junto con las creencias de la iglesia católica en el proceso de evangelización, también conocido como la conquista espiritual de México. En este sentido es muy importante comentar que el jueves de Corpus Christi era una fiesta que convocaba a gran cantidad de personas, pero sobre todo de las cofradías más importantes de la ciudad, que eran las dedicadas al Santísimo Sacramento, que el día de hoy, pero hace 300, 400 años, realizaban justamente estas procesiones tan llenas de color, pero sobre todo llenas de elementos artesanales que eran producidos por los indios convocados a esta festividad. No hay que perder de vista que la iglesia católica y el gobierno civil para el tiempo del que estamos hablando, que es el siglo XVII, XVIII, eran una institución que se conjuntaba de manera permanente, en donde no existía una división de poderes que se da hasta el siglo XIX, y en donde la iglesia deja en manos del gobierno civil la organización de las procesiones del jueves de Corpus. ¿Por qué es importante para los pueblos originarios? Principalmente porque estos pueblos acudían en gran cantidad, sobre todo de indios, que eran convocados por el gobierno civil. No era una cuestión al principio de voluntad de que los indios quisieran venir a participar de la festividad, sino que eran prácticamente obligados a través de la Secretaría de Gobierno del Virreinato, que enviaba cartas a todos los pueblos de la región del centro de México, para que acudieran desde el día lunes, de la semana en la cual caía el jueves de Corpus, acudieran a realizar algo que se llamaban las enramadas. Enramadas, que no son otra cosa que unas especies de pérgolas o de arcos, que hacían una especie de techo para la procesión. Y concretamente las cartas en las cuales se culminaba a enviar a la Ciudad de México indios de todos los pueblos que ahí marcaban, la intención era que el calor y el sol tan fuerte de estos momentos de junio, en el momento en el cual se realizaba la procesión de Corpus, pues aminorara las, digamos que, incomodidades de la intemperie. En este sentido, también se les obligaba a llevar sus carrizos, sus juncias y sus flores. Las juncias son una especie de tule o de elementos acuáticos, parecidos digamos que al pasto pero largo, con las cuales ellos hacían una especie de tejidos, en los cuales soportaban con los carrizos y las juncias, los adornos florales que se realizaban. Es muy importante el también saber que para entonces, al principio de la conquista, se vieron del siglo XVI, las convocatorias eran llevar los materiales pero los indios iban cargando en sus espaldas lo que iban a utilizar en las procesiones. Ya con el tiempo y autorizándoseles en el siglo XVI y XVII el uso de bestias de carga, pues ya empezaron a acudir con burros y sobre todo con mulas. La mula es un elemento fundamental en el ejercicio, no solo del comercio, sino también de la minería y del traslado de mercancías y de productos, porque tenía la resistencia de un burro, de un asno, pero tenía la fuerza y el tamaño de un caballo. Incluso los costos de una mula eran mayores que los del propio caballo. Por eso este dato es importante porque los indios, y hago un paréntesis para comentar que el término indio es un término jurídico que enmarca a todas las poblaciones que habitaban, que son originarias de América o por lo menos que habitaban el centro de México y de lo que era la Nueva España, durante la época colonial, a partir de la independencia de México, desaparecen estas castas y estas formas de nombrar a los individuos, y dejan de existir españoles, indios, mestizos, mulatos, etcétera, y bueno, todos se vuelven mexicanos. Pero antes de esto, en la colonia, el término indio era utilizado y los pueblos de indio son los que ahora conocemos como pueblos originarios. En este sentido, los indios de los pueblos convocados llegaban desde el lunes con sus materiales en mulas. Había todo un área que se destinaba en torno a la plaza mayor de la Ciudad de México, para que ahí pernoctaran los indios, pero también otro espacio especial para dejar a sus mulas, para dejar sus bestias de carga, en donde se les daba justamente el alimento y el agua para que pudieran sobrevivir esos días. Este dato es muy importante porque gracias a precisamente la carga y presencia de estos animales de carga, es que la gente de la ciudad empezó a nombrar que es que es el día de las mulas, el día en el que la gran cantidad de animales de carga llegaban a la ciudad, que se convertía justamente en el día de las mulas. Las tradiciones que nosotros tenemos en la actualidad no son tradiciones que surjan de la nada, y todavía en algunas comunidades del sur de la Ciudad de México, en los pueblos originarios que rodean a esta gran ciudad, existe la tradición de que en el Jueves de Corpus se lleve a los niños pequeños, vestidos de manta o con elementos característicos de lo que podía llamarse como lo indio. A las niñas se les pone un chincuete, una blusa, sus ataderas, el tochomite en la cabeza, los guaraches. A los niños incluso en escenografías se les pueden colocar sobre un caballo o escenografías que podíamos llamar campiranas de los fotógrafos. Para el caso de Xochimilco, por ejemplo, se ponen escenografías referentes a las trajineras, a las famosas trajineras de Xochimilco. Pero de manera específica, ¿quiénes eran o cuáles eran los pueblos convocados a esta tradición? Pues principalmente los pueblos de la región, digamos que de Apan, estamos hablando de Apan, de Tepeapulco, de Nopaltepec, de Zempuala, también de Izmiquilpan, de la zona de Zumpango, de Texcoco o Tumba, San Juan Teotihuacan era convocado y ya la zona del Valle de Toluca, Tenango del Valle, por ejemplo, Metepec y Lerma o Tarasquillo. Más cercano o bueno, más cercano a la ciudad o ya ahora en lo que es la Ciudad de México están, por ejemplo, Coyoacán, Xochimilco, Mexicalcingo, Coatepec, Chalco, Tlalmanalco, Tlahuac de Amilpas y Tetela del Volcán. Estos eran los pueblos convocados por la Secretaría del Virreinato para poder realizar estas enramadas que se volvían todo un espectáculo, no solamente por la calidad de lo que se utilizaba, sino sobre todo porque era una especie de arte efímero que se realizaba para unos momentos y que posteriormente era desmontada, se deshacía, los indios volvían a sus comunidades junto con sus mulas, pero la tradición permaneció y una de las máximas imágenes religiosas, por ejemplo, en el pueblo de Xochimilco es el Niñopa, que tenemos en esta imagen aquí a un costado nuestro y al que se le viste hasta hace dos años, tres años en estas festividades recordando este día de Corpus o el día de las mulitas. Una tradición más que está pues en este espacio en que de repente amenaza con perderse es la elaboración de estas figuras que se conocen también como mulitas, que están hechas de hoja de maíz o totomostle y que se obsequian entre las personas como un recuerdo o como una forma de regalar afecto, de recordar a los amigos, pero que pueden ser de diversos tamaños desde las pequeñas hasta estas más grandes. Entonces nunca hay que perder de vista que lo que nos rodea como cultura no es producto ni de la casualidad ni de un invento cercano o sin sentido. Siempre las tradiciones que nosotros tenemos tienen raíces más profundas de lo que creemos, por eso es muy importante que nuestro ojo siempre esté dispuesto y nuestra mirada abierta para conocer un poco más de esta extraordinaria cultura de nuestro país, una cultura que sin duda alguna trasciende y ha trascendido gracias a que nosotros la reproducimos, la mantenemos y la fomentamos. Por eso están invitados a fomentar, a recordar y a reconocer que la historia también es un elemento de nuestra vida cotidiana y que para eso existen los documentos que nos permiten ayudar a esto. Toda esta información la podemos ampliar o conocer, hay una gran cantidad de elementos documentales tanto en bibliografía como en los archivos, como el Archivo General de la Nación, en donde en el ramo indios se encuentran estas cartas de las que hemos hablado y en otras muchas bibliografías. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.